Mira, ¿todos cuadros? Claro, mira, ahora mismo estamos en mi estudio. En esta habitación es donde yo suelo pintar. Y tengo toda la casa llena de cuadros. Ahora si quieres, ata a un paseillo y te enseño los cuantos cuadros. Muchas gracias. Chiquitín. Encantado, tío. Pues mira, la madre es así que... ...y está casi terminado aún. Ahora tengo que poner unos cuantos personajes por aquí, algunas cosillas más por el fondo. Y este cuadro, el fondo, si os fijáis, es el portal de la Vantigna. Es el portal de la Vantigna, que separa la zona... ...que era la zona árabe de la esta, ¿no? Es que a ver si me equivoco. Y... Me gusta poner cosas así típicas de Valencia. O sea... En los cuadros anteriores, el fondo era un poco más neutral. Y he empezado a hacer unos fondos así como más... ...más figurativos. Y, por ejemplo, este de aquí, que es el anterior a este. Bueno, este es el anterior a este. Y este es el anterior a este. En este de aquí, el fondo del cuadro, es el parque de cabecera, que es un sitio que me encanta. Que, de hecho, está cerca de mi casa. Y siempre que puedo, me voy con la perra a pasear. ¿Y este este? Estos son rostros. Esta es mi mujer. Esta es una chica que conocía. Es un rostro de una modelo random. Es otro rostro de otra modelo. Esta es una cantante que me gusta mucho. Pero no me sale el nombre ahora. Y... ...y... 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 ...para la exposición que hicimos de varios artistas, a la vez, de arte urbano. Que se llamaba, eh... ...objetos encontrados. Entonces, tienes que encontrar un objeto en la calle. Y crear una obra en ese objeto. Y yo me encontré el esquete este. Y dije, pues mira, de puta madre tienes que ir. Esta obra la llamó, el refrito. Porque ahora Disney están, eh... ...como cogiendo todas sus viejas glorias de los años 80. Incluso de antes de los años 80. Cuando las calles y tal. No hacen más que hacer, eh... ...remakes. Que es lo que yo llamo refritos, vamos. Que lo fríen y lo refríen y lo vuelven a esfreír. Hasta que está asqueroso, ¿no? Pues este es como Mickey Mouse Junkie. Que... Aquí pone remake. Está... Está como pitiéndose un chute de remake. Porque se ha vuelto adicto a los remakes. Y es como... Como yo veo a Disney, ¿no? Como la imagen que yo veo a Disney. Esta es una... Esto es una modelo random. Esta, por ejemplo, es una mujer. Esto es para otra exposición que hicimos también de objetos encontrados. Que me conté que puse en cajón este de mi escritorio. Y esto es... Es que... Una época que me dio por hacer retratos en los... En los... Estos redonditos. Me gustaban mucho. Los compré en una tienda, no me acuerdo cómo se llamaba. Compré un montón. Entonces, cada vez, cuando me apetecía hacer algo y no tenía ganas de hacer un cuadro entero, pues hacía un... Me ponía a hacer un retrato de estos y así pues me quitaba el gusanillo. ¿Y esta? Esta es mi mujer. Esta es mi mujer. Esta es mi mujer. Todos estos los he hecho en pandemia. Como pasaba mucho tiempo con ella... Venga. Ya. Me sé su... Me sé su... Me sé su retrato de memoria. Sí. Y aquí hay cosas muy chulas, pero los modelos, pues no lo voy a su poder, ¿no? Sí. Sí. Y aquí hay cosas... ¿Y qué es eso? Es el tercer ojo. Las personas que tienen un tercer ojo representan que tienen una especie de poder para ver más allá de lo que la gente percibe de la realidad. Esta es una esculturita. Yo ponía esculturitas de estas en la calle y esta pues me la embarqué. Esta es la Veneno. Hicieron la serie en Netflix. No sé si era en Netflix o no era. Me gustó mucho. El retorno que hice con varios ojos. Creo que fue en el 2011. Lo ponía para ahí dentro. Pero como le puse el marquito este no lo puedo ver. No veo. Sí, lo ponía ahí abajo. Es que el marco lo tapa. Ah. Muy útil. ¿Y este es Napoleón? No. No. Me molan muchas fe cosas surrealistas. Me dieron que no nos quedan claro así con pedro. Es eso que los de los deELTS se puede ver. Ya él se queda bien. El cuerpo de la gran cuervo. Esta es el tiempo, esta es como si fuera ella es el tiempo y este es el uroboros, que representan el infinito. El universo empieza y acaba y ese es el tiempo. Ella es el tiempo, entonces tiene también un reloj simbolizando el tiempo, lo que pasa en el universo y entonces es como que todo es infinito, no tiene principio ni fin. Esto es un cuadro que hice hace mucho tiempo esta escena soy yo y esto es como una especie de insecto, como si fuera una especie de caballo y lo está conduciendo una hormiga, como una especie de rollo surrealista. Mi mujer con una ola de cristal, y que no su pelo o una otra vez, que no su pelo es una ola de agua y de cristal, que es el álbum espacial y de la escena de la Es surrealismo tocando al fondo, entonces es como el punto que lo escucha, es un puro. Me siento de Gominol, hay un duendecillo ahí pescando. Me gusta mezclar las cosas. Este por ejemplo, este es del 2011. Aquí tienes dos rayas. Yo siempre firmaba y luego ponía la fecha. Ahí también estará por ahí en algún lado. Esto es un montón de espíritus de fiesta. Es como la psiquiatria, la psiquiatria romana, la saturnalia. Es como una fiesta y se han reunido con los espíritus. Esto es un amigo mío que no está mucho. Esto es como si fuera una especie de pájaro y la cabeza es de una mujer así, creo yo, clásica, del estilo siglo XIX. Entonces es como lo mismo, surrealismo a culo. Este cuadro original saqué yo la idea. Esta es la Irene Isabel II, mandando la mierda a la gente. Esta es la catedral de Burgos, que se parece mucho a la catedral de Notre Dame, porque la de Burgos es una imitación de la catedral de Notre Dame. Esto es lo que me gustó mucho, lo de pintar en sketch y hice varios aquí de Burgos y roto. Me gustan mucho los cómics y también he coleccionado cómics desde que era un chaval. Ahora ya sí, los tengo en mi habitación. El de Hayerela y el de Chueca. Este es un cuadro sin terminar, este es un cuadro más... Mira, esto es de antes de mi época de hacer cuatro ojos, ¿verdad? Aquí no hay ninguno con cuatro ojos. ¿Qué es el de Rebellas al futuro? Porque el de Regreso al Futuro, el actor de Regreso al Futuro que hace de Doc, es el personaje en el que se basaron los guionistas que hicieron la serie de Rick y Morty para hacer los personajes de Rick y Morty. Entonces Rick en realidad es Doc de Regreso al Futuro y Morty es el chaval, el Michael J. Fox. Esto soy yo y como yo soy súper empático me como las energías de los demás y se me acumulan en el estómago y entonces este cuadro lo representa un poco como se me han ido acumulando las energías y este está feliz, este está... Esa es mi huella dátila, es que en muchos cuadros además de la firma ponía la huella dátila para que no me los, no me los, no me los, no me lo, no me lo, no me lo puedan hacer copias porque como tiene la huella dátila eso no lo puedo copiar. Muchas gracias por ver si no me los, no me los, no me lo, no me los, no me lo que Todo lo que se hace en el mismo momento. Aquí hay un cuadro dentro del cuadro. Entonces es como estoy yo ahí posando y me ponen otro cuadro equipando. Ahí pondrá la fecha. Estas son los que me lo expliquen. ¿Cómo se hace el peor? ¿Qué es lo que se hace en el deficio? Este es el deficio. ¿Qué es lo que se hace en el deficio? ¿Cómo se hace el peor? ¿Qué es lo que se hace en el deficio? ¿Cómo se hace el peor? Me puse a pintar otro cuadro y lo dejé a medir. ¿Y qué? Este estaba recién empezado y no me acabó de gustar. Lo fui dejando, lo fui dejando. Este lo llamo... El chaval. Eso soy yo. Esto es una simencia positiva. Esto es una simencia positiva. El chaval. El chaval. El chaval. Es que el chaval. El chaval. No, 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 no. vaciar mi alma en el cuadro Este cuadro es uno de los últimos que pinté este libro que lo empecé cuando llegábamos unos pocos meses de pandemia y durante la pandemia me dio un bloqueo y me dejé de pintar que me deprimí mucho como todo el mundo supongo y cuando se me pasó y volví a pintar otra vez pinta este cuadro que de hecho siempre que lo ve mi mujer me dice y cuando lo pinté le empezaron a dar mareos en el oído y me dice si cuando pintas un cuadro es como que haces una especie de hechizo o algo y luego me pasa algo pues mira, intentaré pintar cosas que parecen chungas porque si no a ver si te va a pasar algo jodido y es como un remolino y es como que ella se va fusionando con el fondo y a ti no le hice cuatro ojos porque dije, pensé, no necesito hacer cuatro ojos porque le he dado esas cerradas de las caras y entonces están todas conectadas entonces como decimos, los rostros son los mismos seres también este es un cuadro super viejo de hecho no sé si tendré puesto la fecha que me dio un puntazo de una época de pintar con mucho pegote que yo siempre hago más espumato y tal y aquí dice con mucho pegote y dice unas cuantas de pinaki y las hice con mucho pegote y a la gente le gustó mucho y las bendicas en todas y este es el cuadro que empecé a pintar cuando empezó la pandemia y al poco tiempo de empezar la pandemia lo terminé y me bloqueé y estuve bastante tiempo sin pintar y por eso no me sentí entonces porque además yo salía a la calle con una mascarilla de spray porque hago también graffiti y tal y en lugar de llevar la mascarilla de esta tetela porque entonces no había yo llevaba mi mascarilla de spray que era esta que llevo ahí en el cuadro y este es el cuadro que pinté un poco antes de pintar mi primer cuadro con varios ojos que me dio por pep por hacer este cuadro con un montón de bocas en la cara y después de este hice otro que tenía un montón de ojos otro que tenía las orejas en otro sitio y fue como descomponiendo las cargas y tal y a raíz de ello pues empecé a hacer ya lo de hace cuatro ojos en los cuadros y tal me encantado de ello me encantado de ello me encantado de ello lasụah me encantado de ello lo realmente con él me encantado o no lo ¡Gracias!